Bueno, Tomi, ¿qué te parece? Qué planazo desorganizado, ¿no? El atardecer, ¿qué? Impresionante, mi plan favorito. Para la guía azul, que voy a recorrer varias ciudades por España. Una de ellas es Madrid. Tú eres de Madrid y necesito que me digas un par de sitios que visitar. Me gusta mucho ver el atardecer en el mirador que hay detrás del templo de Debod. Y luego hay un paseo muy bonito hacia los jardines del Palacio Real, que está ahí al lado. Yo se lo recomendaría a alguien de fuera. Y luego, dos restaurantes que pertenezcan a la guía azul en Madrid, ¿qué me recomiendes? Uno más de comida de la tierra, de nuestra comida. Se llama Abascal, que me gusta mucho. Y luego hay uno asiático. A mí me encantan los asiáticos, que se llama Zeyang. Que ese, no sé si lo conoces, pero... No, todavía no, pero lo voy a conocer. Pues te va a gustar. El concepto vivir en azul, ¿qué significa para ti? Esto, un poco también, ¿no? Estar viendo un atardecer, una tarde con amigos... Todo lo que sea un planazo de disfrutar y de estar tranquilo y te evoque a un buen momento. Eso es para mí el concepto vivir en azul. Pues te lo compro. Gracias por venir.